Carbon Fiber Music Yeah, Almighty, Niengo Pro, Real G for Life Baby Seguimos subiendo, ya tú nos suenas Hoy me pongo las Air Force con la gombi En los bolsillos tengo dos mil La ropa Versace o Ferragamo, el piquete Porque siempre andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre andamos ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre andamos ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Pa' la disco con la tropa Y que pa' votar con todas las locas Tráiganme mujer con un par de copas De la calle soy el tú Si las puertas pasan Yo conozco al bouncer Un fatameo y te llenamos de boquete el answer Cuando salga No te perseguen la noche larga Compro lo que quiero, no importa que valga Le gusta como visto Dale baby, pégate al ministro Lo que quiero ver como te queda el c*** y me han dado a hacer Lucen como luce esta mujer Mucho gusto, matey, ¿qué vamos a hacer? Que yo ando con los de atrás Háblenme de g***o y yo no creo en paz Porque arroz que tenemos c*** de más Siempre andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre ando ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre ando ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Como dice Los míos se p***en en la calle por mí Un seguetazo pa' la frente Y en la calle hacen más fríes Que vomitan s***o cuando se le pega la eléctrica Tengo dos c***o Puli idéntica Pa' hacerte jamonilla dentro de la disco Y a disco algo raro Y se p***a lío Alma y riñendo un problema Que de cerca te frena Hay semillas en los tambores Y no son los de bombi plena Ponle ahí Tienen una locura total Y quieren de mí Ando sin miedo en la calle Realty for family El viento sí te va a dejar Del cerebro color gris como el cemento Hoy me pongo la elfa con la gomil En los bolsillos tengo dos mil La ropa Versace o Ferragamo al piquete Porque siempre andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre ando ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Andamos ready por si rompan Tengo un curillo que por mí toda la vida Y siempre ando ready por si rompan Se meten pa' la disco con la corte encima Y siempre ando con la corte encima Y siempre ando con custom New Records Díselo Nandito Que esto es un cambio de gobierno Superiority Superiority con Suzonga sin miedo